¡Suscríbete! No seas tan psicalíptico. Esos deseos te los guardas para ti. No, hombre, no me malinterprete. No le hablo de lujuria. Es amor. Solo quiero que sepa que estoy a su lado y que la voy a proteger de su padre y de quien sea necesario. Qué gusto da verte los ojos brillantes, de pasión. Sabes que yo nunca sentí algo así. Ni cuando era joven, como tú. Quizá me he perdido lo mejor de la existencia. Lo siento. No ha debido ser una vida fácil. La vida no es fácil, hijo. Nunca. Menos aún siendo viuda y después madre. En esta sociedad, en una sociedad en que la mujer siempre expresa fácil discarnios y abusos. Tienes razón. Pero hay que añadir que yo tampoco he hecho la vida fácil a los que tenía alrededor. A mi hijo Leandro. A mi nieto, Víctor. Al que he negado y al que le pongo mala cara cada vez que le veo. A ti, todos habéis sufrido por mi intransigencia. Vamos, de nada sirve llorar sobre leche derramada. Todos hemos salido adelante, ¿no? A pesar mío. Me siento tan culpable. Vamos, no fue culpa suya. Era una viuda indefensa. No pudo o no supo hacer otra cosa. No estaba preparada para aceptar el rechazo de la sociedad. Creía que esa frenza era un castigo de Dios por mis pecados. Por eso trataba a todo el mundo, a mi familia. Con una rectitud poco menos que imposible. Pensaba que si tomábamos al pie de la letra los mandatos de Dios, el Señor sería indulgente. Vamos, no se atormente más. Cada uno hace lo que puede con sus armas. Bien está lo que viene acaba. Adelante. Lamento molestarles en momentos tan delicados, pero me lo exige el deber. No creo tener cuentas pendientes con la justicia. Eso es lo que trato de averiguar. Este joven está muy delicado por una paliza que le propinó al coronel. Si hay algún delincuente, ¿será de ese hombre? Eso debo decidirlo yo, señora. Aquí el joven, como usted dice, fue encontrado en una situación poco honorable con la hija del señor Valverde. Estamos buscando a dicha señorita, Elvira Valverde. Y su señor padre nos ha indicado que quizá ustedes podrían conocer su paradero. ¿Nosotros? ¿A santo de qué? No vengo del todo desinformado, señora, como habrá podido ver. Según es sabido, Simón Gallarra, el mayordomo de don Arturo, tenía una estrecha relación con la señorita. Y usted intercedió por ella ante el coronel el mismo día que desapareció. ¿Hablamos ahora? ¿Solo eso le han contado? Ya le he dicho que el más tuerzo del coronel le propinó una paliza que casi mata a Simón en plena calle. Estoy enterado de todos los extremos, señora, pero no es eso lo que le he preguntado. No, ya lo sé, ahora le contesto, pero déjeme que le pongan antecedentes. Ayer mismo el coronel se presentó aquí, en el mismísimo hospital. Y agredió a Simón. Nadie me había informado de eso. Pues ahí tiene la respuesta que buscaba. ¿Por qué me dice, pues, que le pregunta a usted? Porque desgraciadamente he estado ligada a algunos avatares en la reciente vida de don Arturo. El señor Valverde nos acusa a Simón y a mí sin ningún motivo aparente. Más que arden deseos de venganza. Y una viuda en defensa y un pobre herido somos presa fácil. Ninguno de los dos tenemos la menor idea de dónde se encuentra esa muchacha. De acuerdo, la creeré por el momento. ¿Conoce usted algún otro detalle que pueda servirme para encontrar a la señorita? Lo único que le puedo decir es que me parece extraño que Elvira no haya huido antes de las garras del coronel. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina